Amigos de consulta, muy buenos días, les saluda Florio César Martínez desde el puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, darles a conocer que la madrugada de este viernes 19 de noviembre fueron asegurados cerca de 600 mil migrantes a un kilómetro, un kilómetro después del puente Coatzacoalcos 2 aquí en el sur de Veracruz. Este aseguramiento lo realizaron elementos de la Policía Ministerial Federal en coordinación con elementos de la Guardia Nacional en donde también se registró la detención de los presuntos polleros o de los presuntos pues personas que trasladaban a estos indocumentados. Hasta el momento se desconoce la procedencia de los migrantes, sin embargo se dio a conocer que el aseguramiento se realizó cerca de las tres horas de este viernes 19 de noviembre a la altura del municipio de Izhuatlán del sureste y luego los migrantes fueron trasladados a la Fiscalía General de la República con sede en el puerto de Coatzacoalcos, es donde nos encontramos aquí en la colonia Vista al Mar de entre las calles Honorato Domingos y Francisco Telles, donde se ubican las oficinas de la Fiscalía General de la República. La calle Honorato Domingos a la altura de la Fiscalía General de la República se encuentra completamente cerrada, dado que hay un fuerte operativo, ya que en estos momentos ya arribaron elementos del Instituto Nacional de Migración, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal, quienes se encuentran realizando pues el operativo de aseguramiento en esta zona, en la entrada a la Fiscalía General de la República. También hay que decirlo, ya están aquí los trailers en los que viajaban hacinados cerca de 600 migrantes, aquí están los dos trailers, la placa, con la presidencia del Transporte Federal de México, 67UE5L, la razón social, aquí está, timsa.com logistic, esas son las dos trailers en donde viajaban pues presuntamente 300 y 300 migrantes trasladaban en estos dos trailers. Ya está aquí personal del Instituto Nacional de Migración y los autobuses en los que serán trasladados hacia la oficina del Instituto Nacional de Migración con sede de Acayuca, aquí serán trasladados. Hay un fuerte operativo que les decía, lo encabeza Guardia Nacional, aquí en el puerto de Coatzacoalcos, también los elementos del Ejército Mexicano. Para aquellos que se suman a esta transmisión, amigos de consulta, darles a conocer que al filo de las tres horas, a la altura del municipio de Izhuatlán del sureste, cerca de 600 migrantes fueron asegurados por elementos de la Policía Ministerial Federal sobre la carretera Cozoleacá, que nuevotea para la altura a un kilómetro del puente Coatzacoalcos 2. Estos migrantes fueron trasladados hacia la Oficina de Fiscalía General de la República y posteriormente traídos aquí al puerto de Coatzacoalcos con las unidades y en los autobuses donde serán trasladados al Instituto Nacional de Migración con sede en el municipio de Acayuca. Hay un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por Guardia Nacional, Policía Estatal, Ejército Mexicano, entre otras corporaciones. Este es el reporte, amigos de consulta. Yo soy Julio César Martínez. Que tengan un excelente día. Gracias.